Los padres y las madres de los niños y niñas de la guardería ABC estamos nuevamente aquí en la exigencia de justicia. Nos hemos propuesto honrar la memoria de nuestros hijos e hijas en una lucha incansable que estamos dispuestos a enfrentar hasta llegar a las últimas consecuencias y lograr justicia ejemplar. ¡No están solos! ¡No están solos! En esta ocasión, el día 5 de febrero coincide con el 93 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Federal, en la que se consagran los derechos fundamentales de todo individuo como son el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a las prestaciones sociales, entre otras. Mismas que en la tragedia ocurrida en la guardería ABC el pasado 5 de junio se violaron el perjuicio de nuestros niños y niñas. A esta fecha han transcurrido 8 meses de dolor, angustia, coraje, rabia e impotencia por mencionar solo algunos de los tantos sentimientos que nos han embargado por tan dolorosa pérdida sin que podamos ver que se esté haciendo justicia por parte de nuestras instituciones encargadas de impartirla. En nuestra Constitución mexicana se consagra además que la justicia debe de ser pronta, completa e imparcial, lo que para nosotros en este caso ha sido letra muerta. ¿Por qué? Porque reiteramos, han pasado 8 largos meses sin que ninguno de los culpables hasta el momento haya pisado cárcel y muchos otros ni siquiera han sido tocados. Como son los altos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los directores Juan Molinado Casitas y Santiago Levi, los altos funcionarios del gobierno del Estado de Sonora y del municipio de Hermosillo que aprovecharon sus rangos para tratar de minimizar lo sucedido y solamente hacer un control de daños para no perjudicar a sus amigos, los dueños de la guardería. No podemos ni debemos permitir que su impunidad continúe, porque de ser así, de nada valdría que nuestra Carta Magna consabe que todos tenemos derecho a una justicia completa e imparcial, como en otras ocasiones ya ha pasado. No queremos ser un capítulo más en la historia de la impunidad de México, queremos ser el parteaguas de la justicia mexicana, donde el poder judicial se reivindique y que por primera vez la justicia toque el lado más sensible y vulnerable de la sociedad, su pueblo. Es por ello que exigimos tener un juicio justo, transparente e imparcial y que las instancias judiciales realicen su trabajo con profesionalismo y respeto a las leyes que nos rigen, imponiendo a los culpables de tan atroz crimen las sanciones que se merecen. Número uno, carcel a todos los culpables. Dos, inhabilitación de por vida a los funcionarios involucrados. Tres, la reparación del daño. También exigimos que el gobierno mexicano cumpla con el derecho consagrado en la Constitución que tienen nuestros niños y niñas, de tener una vida digna, poniendo a su alcance todos los medios necesarios para que reciban una atención médica de por vida, ya sea en este país o en el extranjero, y les otorguen una pensión vitalicia de calidad a todos nuestros niños y niñas que resultaron lesionados por el incendio ocurrido en la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, la guardería ABC. Es por lo que hoy manifestamos que es de suma importancia la unión y apoyo de nuestra gente para exigir que se respeten los derechos humanos y sociales que consagran nuestra Carta Magna y que nunca más suceda algo similar a lo ocurrido el 5 de junio. Luchemos por tener el país que merecemos. No te quedes callado y alza la voz. Justicia por nuestros niños y niñas mexicanos. Movimiento Ciudadanos por la Justicia el 5 de junio, Hermosillo y Sonora el 5 de febrero del 2010. ¡Justicia! 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 ¡Justicia!